Bueno, venimos ganando dos bien ahí Ah, tenés la misma rubia que tengo puesta pero con el traje default No, eso es aleatorio ¿Cómo? Para tener más skins tenés que comprarte el paseo de batalla Ahí sí lo vas a poder cambiar de estilo A ver Otra zona Podemos ir acá y tenemos el coso de aire El tubo de aire que nos tira para arriba Podemos avanzar un poquito Podemos rotar pero tampoco mucho Creo que llegamos hasta acá Rotando con eso ¿Llegás? Uy, se está cayendo gente No, hay alguien más acá Quiero ir a bajar lo más rápido posible del cofre Me está disparando el hijo de puta A la mierda, puta, me fui Acá en la casa grande No, 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 no lo maté Metete rápido ¿Dónde está disparando el cofre? Anda a buscar un arma Ahí lo vi, ahí lo vi Quédate quieto, quédate quieto Lo agarramos cuando pase la puerta Ahí viene el compa, viene el compa, viene el compa Uh, son tres Uh, son tres Boludos, se cambió escuadrones Estamos nosotros dos nomás Ahí viene el compa Sí No importa, la mato yo No importa, la mato yo Chóquale, chóquale, chóquale Chóquale, chóquale Con cuadrado Copado No sé, no lo uso mucho Eso salió en la última actualización Fue el jueves Sí Sí, es mi amor platónico Recibe salto Boludo, lo que fue eso Estamos en escuadrón y nosotros dos Tremendo Matamos encima El chabón se quedó parado Mirando Oya, ¿dónde están? Así Pasá para acá, pasá para acá El tema es que no quedó mucho Sí Sí, es que estamos en escuadrón Eso pasa No, no Viste que te dije que en cualquier momento se iba al dúo Qué bueno Sí La que se va a armar ahora Al final, boludo, lo que va a ser Si es que llegamos Vamos, vamos, que hay que aguantarla Sí Abrir la caja Abrir la caja Vamos, tenemos que apurar un poco la marcha Porque si no, no vamos a llegar a agarrar nada Tengo que conseguir una escopeta buena Y ya con esa me arreglo No pido más nada Mirá, tenés un azul Acá Es mucho mejor de la que tenés No sé cuál tenés ahora De qué color Ahí arriba Subí Rifle de asalto azul Es mucho mejor Que ese gris que tenías Se ve tentadora la puerta Ah, mierda Viene la casa ¿Viene la tormenta? Sí Bueno Termino de lotear rápido acá Si se puede Uh, mirá Un escudo 50 Me viene, mirá Total Tenemos el coso ese Tomá Tenés un botiquín Para curarte en el camino Acá estoy Ahí tenés el botiquín Qué bajón Me quería Quería encontrar Minis Para llevar en el camino Eso iba a servir Pero bueno Ya fue No hay una mierda más Vámonos ¿Estás acá? Ah, sí Saltá Abrí para caída Con X Y volá Saltá Tirate a la corriente de aire Apretás el paracaídas Con la X Y volá ¿Pudiste? Vaya Mirá, Iru Eso te viene bien No me jodas Que cayeron Los cosos Acá Cuidado, Iru Oh, no No, no La mierda No, no, no No, no Ay, no Uy, espera Espera, espera Ay, qué cagada Uy, mierda Ahí está Estamos ahí Estamos ahí No más de salir Estamos a nada Si te fijás el mapa Pasa que nos cagaron Los salames esos Que estaban ahí Ahora sí Que me volaron Todo el escudo A la mierda Listo Ahí está Vamos a la gasolinera Estamos mal Si no tenemos escudo Contra un escuadrón Nos hacen cagar Uy, suerte Tenés Ponete el escudo ¿Lo tenés? Ah ¿Te lo tomaste? El de escudo 50 gigante ¿No te lo tomaste? Ah, bueno Bueno, no importa Te tiro esto Ahí lo tenemos Corre, perra, corre Corre, perra Corre La tormenta está Atrás de nuestro Otra vez Corre, perra, perra Corre, perra, perra Corre, perra, perra Se Podés y parar Por la ventanilla Aloganza Uy, estoy yendo al revés Mirá, hay un cofre acá Si tenemos suerte Capaz tiene escudo Me cago Me cago Tiene un botiquín Bueno, sirve Uy Está nadando ese Ya llegamos Podemos ir a patas Si no hacemos mucho ruido Uy, mirá Ahí hay un Hay un cosa Si tenemos suerte Capaz no sale escudo Ahí adentro Y si no Quizá hay alguien Del otro lado Esperando para franquear ¿Salió escudo? No sé cuánto tenés Tómate uno Se rompió la pared Era la única La única protección Y el pibe Lo rompió Uy, quedan un montón Todavía Sabés que no sé A dónde vamos Ahora Porque no hay mucho Para esconderse No veo Un arbolito Bueno Vamos a tener que avanzar No queda otro Acaso me quedo un poco De piedra Porque vamos a ver Quedan 17 Quedan 17 Sí Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí? Faltan los otros dos Ahí están por venir ¡Suscríbete! 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 ¿Ni ninguno de estos tenía una escopeta verde? Sí Prefiero una verde antes que una gris Están disparando No sé, estoy escuchando los tiros No veo a dónde Sí, está parado, paró, paró Paró tras nuestro Los tiros vienen de aquel lado Más allá Tirando para el lado de casita del cazador, por ahí No, no hay alguien, están disparándose Adelante Sí Aguantemos acá Cuando sean 20 segundos vamos a tener que empezar a salir Son 40 segundos Ahora Mataron a uno Mataron a otro Queda un escuadrón, ¿eh? No lo sé No lo sé Mirá, en el segundo, los tiros venían de allá lejos, así que tienen que estar allá Lamentablemente Lamentablemente vamos a tener que avanzar Ya nos vieron Bueno, me mando Cuidado, Airo Cuidado, Airo Uh, mirá la escopeta que tenía ese Tomate el escudo si podés Uh, no, 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 salí, salí, salí Está la tormenta Acá está el otro Acá está el otro No, no, todavía no Uy, no te moriste de pedo Cuidado Cuidado Eh, una sola Me juego las bolas que está ahí Capaz No, pero no se me ponen a mí la roja Ahí viene, ahí viene Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ay! Justo nos salió el choque de los cinco Ganamos una escuadra ¡Boludo! ¡Sin dedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos unos brazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!